Alumnos, buenas tardes. La clase de hoy es lógica proposicional. Debemos recordar que una proposición tiene el valor de ser verdadero o falso. En cambio, un enunciado simplemente es una oración o una frase. Por ejemplo, les expliqué en las clases pasadas que una proposición se le puede asignar el valor de verdadero o falso. Por lo tanto, la 1a es verdadero. Un conectivo lógico son símbolos. Por lo tanto, la 1b también es verdadero. Y si logramos ver, cada uno de los siguientes ejercicios está conectado al ejercicio 2, que es conectivos lógicos. Vayamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 debo a escribir P si es proposición, NP si no es proposición o EA si es enunciado abierto. Vayamos aquí, por favor, para recordar qué cosa no es proposición. No es proposición una oración interrogativa, una exclamativa y una desiderativa. Con eso vamos a poder terminar de resolver el ejercicio 3. Para el ejercicio 4 y 5, simplemente debo recordar que una proposición simple no tiene conectivos y una proposición compuesta sí tiene conectivos. Muy bien. Vayamos al ejercicio 8, 9 y 10. Para el ejercicio 8, 9 y 10, voy a guiarme de lo que le voy a llamar la tabla resumen. Muy bien. Simplemente, en la tabla resumen, tengo que colocar los valores, perdón, en el ejercicio número 8, tengo que colocar los valores de cada una de las letras. Por ejemplo, P es falso y Q es verdadero. ¿Qué me dice este símbolo con falso o verdadero? Me dice que es falso. Nuevamente aquí, este es falso y este es falso. ¿Qué me dice este símbolo? Cuando ambos son falsos, ¿qué es falso? ¿Qué me dice este símbolo? Cuando es verdadero o falso, ¿qué es falso? Vayamos al ejercicio 9, que es similar al ejercicio 8. Me dice que cuando ambos son verdaderos, este símbolo me dice que es falso. Este símbolo, cuando es falso o verdadero, es verdadero. Este símbolo me dice que cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Vayamos al ejercicio 10, que es similar al 8, al 9. En el ejercicio 10 tenemos 10A y tenemos 10B. Por ejemplo, el ejercicio 10A es falso y falso con este símbolo. Vayamos a este símbolo cuando es falso y falso. Por favor, acompáñenme aquí, por favor. Vayamos a este símbolo. Cuando es falso y falso, me resulta falso. ¿Verdad? Correcto. Vayamos al ejercicio 10B. Vayamos a este símbolo cuando es falso y verdadero. Vayamos a este símbolo cuando es falso y verdadero. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Entonces, de esa manera, voy a poder resolver los ejercicios 8, 9 y 10. Muchas gracias. Gracias.